¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay en mi canal. Es un gameplay de un videojuego de tablet o móvil. Se llama Heroes of the Toonchon. Me ha parecido interesante. Yo lo descargué para probarlo para ver si podía hacer un gameplay. Tengo tiempo que no hago gameplay de dispositivos móviles, pero este me ha parecido interesante. Mirad los gráficos. Una pasada. Y si te gusta el género Diablo, pues éste es tu juego. Pues bien, ya he comenzado a jugar. He llegado hasta aquí y no he hecho más nada. A ver, este es mi personaje. ¿Dónde está mi personaje? Ah, tengo que darle a Battle. Ok, porque es la primera vez que lo estoy jugando después de pasar el entrenamiento. Vamos a seleccionar a éste y vamos a pelear. Pues los gráficos están bastante bien. Me ha gustado. Si te parece mucho al Diablo, este es tu juego. Pues yo creo que con éste hay un giro exacto. Él se encarga de recoger las monedas, lo tienes que recogerlas tú. Ups. Se ha abierto la puerta maldita. A ver qué hay por aquí. Tengo que probarlo a ver si va con el mando. Creo que no. Bueno, vamos hasta allí. Move inside. Vamos a ver. Bien, hemos partido. Estos obstáculos son construidos de materiales especiales. Destróenlos y podrás encontrar itens especiales. Bueno, vamos a ver. Otra puerta. Son muchas instancias, si se me ha dado cuenta, pero es muy parecido al Diablo, a uno de los primeros Diablos. Por supuesto, no estoy hablando del último. Vamos. Ahí me los reviento a todos, mira. Perfecto. Es muy fuerte. Desde el inicio. Qué raro, ¿no? Bueno, yo he leído a este personaje y más personajes. Ya, ya lo sé, lo sé. He ganado. Bueno, los gráficos están bien. Me gustan, ¿eh? Recuerden que estamos hablando de dispositivo móvil. Mi poder todavía es wek now, pero me haré mi mejor para guiarte a ti en tu turno. Aunque no sea mucho, pero ayuda es ayuden. Aquí hay algunos suplentes para ti. Summon. Vale, gratis que me dan. ¿Qué son? Una gran cantidad. Uh, qué bonito es. Qué bonito gráfico ese, ¿eh? Y este es Free también, ¿no? Me hace ir hacia atrás, pero yo quiero este. Espera. Nada, me obliga. Heroes. Este héroe. Y le vamos a poner la espada, me imagino. ¡Vamos! Vale, pero antes de ir para el dungeon, déjame cambiar. ¿Dónde quieres ir? Pues aquí, donde me obligas, voy a ir. Especialmente a tus heróis. ¿Dónde está el héroe? A ver, ¿dónde estamos? Por lo menos ha cambiado la... Uy, aquí hacemos un círculo. Y todos más. Perfecto, por lo menos ha cambiado el mapa. Uh, otro círculo. Tu encontraste el salón. Yo creo que no es la salida. Ups, si sale no vuelves atrás. Ok. Ok. Entonces, antes de salir, vamos a explorar. ¿A qué podemos golpear? No hay nada. Así que nos vamos. Ups, hemos caído hacia abajo. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Si no hay nadie allí que nos quiera. ¡No hay nada! Perfecto. Se ha abierto la... ¡Eh! Mirá lo que me ha dado. Se ha abierto la puerta, maldita. No sé si es la puerta maldita o la salida. Uh, sí. Era la puerta maldita. No sé. Toma. Toma, 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 toma. No sé. Vamos a la otro puerta. ¿De dónde nos llevan? Bueno señores, así es el juego. Voy a continuar, pero sí es el juego. Si te gusta, ya sabes que le das un like. Puedes comentarlo en concurso. Puedes compartirlo, que sería ideal. Coméntalo a ver si lo estás jugando, si lo quieres jugar, si te gusta, si no te gusta, si lo descargarías o no, si hay uno parecido. Hay muchos juegos como este, este no es el definitivo. Perdón, pero me pareció gracioso porque es relativamente nuevo. Podemos hacer un upgrade de pociones. Y aquí le vamos a poner... ¿Qué? Aquí vamos. Vamos a ver. Le pagueamos aquí. The rise of the undead King Elliot brings about creatures from another world. Those creatures did not serve the shadow legion. So, where exactly do they come from? I remember searching for the chaos dragon in Titania when I witness those creatures spawning from a black time. These other worldly creatures, where do they come from? We need to investigate further. Seems like the chaos dragon is not our only... What? Bien. Pues aquí no mando para abajo. Seguro. Mira. Por abajo o para arriba. Yo pensé que se iba a romper el suelo y nos... Pero no. Conseguimos. Ok, voy a esperar que se acumulen y todos y aquí. Estos son cristales de vida y magia encontrados en Dungeons. Vamos a ver qué conseguimos aquí. Voy, voy, voy. Me acerco, me acerco. Vamos a ver si siento. Vamos a ver si siento. ¡Uh! Aquí se ve que hay que coletarlos. Es raro, ¿no? ¿Y este? ¿No le tengo que coletar? Ok. ¿No hay otro? Bueno, vamos. ¡Uy! ¡Uy! Este es muy grande. Este es muy grande. Vamos a protegerlo. Master Foam es uno de los tres Sky Realm Sages. Parece que, sí, estás correcto. Una fuente de poder mal ha creado una barrera de proteger en este demon. Tienes que usar un combo de habilidad para romper la barrera antes de que puedas destruir. Así es así. Dejadme conmigo. ¡Vamos! ¡Vamos! Sino de poder mal haces. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos a ayudarte? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! lo tenemos listo listo, bien no entendí mucho esa última pelea pero... pero hemos ganado 72 demonios 0 c eso es genial el mundo está en peligro el mundo está en peligro y a ver qué te parece si lo estás jugando si... si quieres jugarlo conmigo pues... dejo aquí el gameplay dale like si te gusta coméntalo y compártelo, ok? nos vemos en un próximo gameplay espero que lo hayas pasado bien gracias por tu tiempo gracias por estar allí hasta la próxima no 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 no